Fueron 90 kilómetros de racha de viento que se registraron durante este viernes y que como consecuencia parte de un árbol se desplomó sobre dos personas, entre ellas una turista. Ambas resultaron con lesiones de carácter leve. Dicha situación obligó al alcalde Claudio Radonich a cerrar parte de la plaza Muñoz Gamero como medida de precaución debido al pronóstico de fuertes vientos para este fin de semana. Hay uno que está acá al frente del Hotel Cabo de Hornos y uno que está al lado del Asta Monumental que tiene un gancho grande, entonces finalmente nunca nadie pensó que un viento que no era tan fuerte pudiera haber botado este árbol. Se espera que durante la semana se levante un estudio para establecer cuáles son los árboles que presentan mayores riesgos de caída y generar alguna medida que les permita evitar accidentes como lo ocurrido durante la tarde de ayer.